Y así suenan los brillantes tropicales Para Videla, Calchaquí, toda la zona del norte, Boloña Dolores Ahí vamos Recordando éxitos No hiciste amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no recuerdes de todas las noches que te hice mía Y todavía me exiges Que olvides tu sonrisa, borres de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Que hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste ¿Te hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón Tires a la basura Me suena telilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubiera sido antes Así ya no tendría Estas ganas de rogarte Corjito Cardelino Te saludan Los brillantes tropicales ¡Gracias! No existe amor perfecto Empiezo a pensar Empiezo a pensar que esto del amor Es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que borre tu sonrisa Borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Tú hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Que hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Si hubieras ido antes Así ya no tendría Estas ganas De rogarte Siempre arriba Gabriel Sola Y los brillantes tropicales Con cariño Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Si hubieras ido antes Así ya no tendría Estas ganas De rogarte